Música Música Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Que soy un borracho, soy visto en el barco Aquí están los padrinos el día de hoy, compa Felicidades por ustedes Música Que soy un borracho, soy visto en el barco Donde quiera que llego, de amor yo me consigo Música Paroli, con cariño Música Hay muchos casados Música 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 El amigo aquel es de la fiesta o no? Se vino hasta acá Se vino a esconder hasta acá el pariente Puro Puebla El amigo aquel es de la fiesta nacional Cuando bailas mi rumba cha 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 No bailas como goza Con mi rumba es otra cosa Como bailas mi rumba es otra cosa Y llegó el pastel oiga Ahí está el otro adentro Hágase poquito para acá para la sombra Agarra dulces de ahí Agarra dulces Agarra dulces de ahí Agarra dulces de ahí ¡Gracias! ¡Cara limpia! Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. ¡Erik! ¡Cara limpia! 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 Ramón, y póngase, quiere Ahí está Pégase abajo Pégase abajo